Llegaron las Pascuas y con ellas la oportunidad de tentarnos con muchísimo chocolate. Blanco, negro, huevos, figuras, muchísimos juguetes y sorpresas para todos los gustos y bolsillos. Y parece que yo ya elegí el que me llevo para este domingo. Ya estamos a full vendiendo. Hace dos semanas que lo tenemos en exposición. Y bueno, estoy esperando el fin de semana que viene que finaliza. ¿En qué precios varían más o menos? Bueno, tenemos una oferta desde 3,99 en adelante. Comprando caja de 30 unidades, que eso lo suelen llevar mucho lo que son las maestras. Y después, bueno, hay de todo precio para todos los bolsillos. ¿Qué es lo que más elige la gente? ¿Prefieren los huevos de marca? ¿Algo más artesanal? Bueno, los niños siempre eligen lo que es con sorpresa. Así que se inclinan al huevo kinder y después lo que es artesanal es para los más adultos. Pero no, tienen para todos los gustos. Y hay de chocolate blanco, de chocolate negro, ¿qué variedades hay? Hay blanco, negro, figuras. Hay, ¿qué otra cosa? Hay con licor. Hay de todo. Bueno, ¿ya han comenzado a venderse las roscas de Pascua? Sí, se han empezado de a poquito, se han empezado a vender. Hacemos todo el año igual nosotros, pero ya para esta época se venden un poquito más. ¿Aumenta la cantidad de ventas? Sí, 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 sin duda. ¿Y hay alguno que pide personalizada, por ejemplo, la rosca de Pascua o que le agreguen un huevito? No, más que nada dulce de leche, muchos le piden que hagamos, con pastelera o dulce de leche. ¿Y qué es eso de que a veces va un huevo de gallina adentro de la rosca de Pascua? Invento del panadero es eso. ¿No existe? Invento del panadero. Bueno, contanos en qué precio andan. 30 pesos. ¿Todas son la misma medida, el mismo tamaño, tienen lo mismo? Todas iguales son. ¿Y en el caso de que las pida con dulce de leche, por ejemplo? 34 pesos. Bueno, hay una moda y que suma. Muy bien. Entonces, todo el año, ahora se le suman además los huevos de Pascua. Exacto.